Bien señores, así se va a parar Chicago. Lo tendremos en pantalla para saber cómo va a alinear el equipo del Gulli, de Gulli Mimpietro, mi estimado Ramenzoni. A ver, ¿cómo se va a parar Chicago? Con esta placa, que aquí la vemos, ¿no? Está muy clara. Con Alejandro Sánchez en el arco, el fondo para Cáceres con el 4, Valdés con el 2, Pacheta, chico de inferiores con el 6, y Gonzalo García con la casaca número 3. En la mitad de la cancha, vemos a Fattori con el número 8, Matías Vera con el 11 y Axel Juárez con el 5, doble mediocampista central. Sobre la izquierda, Nicolás Jiménez, pero con libertad de movimientos, número 10, con Valdunciel, el número 7, y con Claudio Guerra, el número 9, los 11 titulares que puso el Gulli, Andrés Guglielmin Pietro, el técnico de Chicago para jugar aquí en Mataderos. Estos son los suplentes de Chicago, Fretes, lo aprovecho. Bueno, 12 Minaglia, 13 Gómez, 14 Vivas, 15 Schoenfeld, 16 Monteagudo, 17 Rizzo y 18 Aranda. Bueno, está bien, Aguirre, yo pensé que era un pibe. En comparación a la edad que tenemos nosotros, es un pibe. No, no es un pibe. ¿Tengo mal la hoja? No, usted tiene unos números horribles, ese es el tema. Y yo copié mal. Siempre la culpa es de Urro. No, 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 me hago cargo. Que ve que el arquero no está ahí, da emboquillada. Quiere hacer el globito con ese cabezazo. Pacheta por adentro, Valdés va, también viene de guerra, centro de Jiménez, con Rosca, es buen centro. Se pasó Cáceres. Y salida ahora para Independiente de Mendoza, le dicen a Torre, vení. No, no corras, vení para tocar. ¿Dónde vas? Lindo cambio ahora. Ganaba como siempre Fattori, siempre bien paradito Fattori. Va Jiménez, frente a la pelota. Por afuera es muy difícil. Tiene que ser una comba perfecta, tiene que estar Riquelme. Y bueno, qué sé yo, a ver, Jiménez que va. Jiménez. Lo dije, muy difícil. Tiene que ser Román. A ver, si viene Pacheta, va Valdés, al segundo palo viene Guerra también. Llega Guerra, le queda Valdés, por arriba Valdés. Pero marqué el dos. Observa, casi al límite parten los jugadores. No hay infracción al arquero porque es el arquero que se lleva por delante al jugador de Nueva Chicago. Con intención de despejar y después es buena de Valdés. Viene Cáceres, el hombre de los penales, ¿no? ¿Se acuerda del debut de Stavros? Estuvimos en su debut. Dos penales en patronato atajó con la camiseta de Banfield. Sí, de acuerdo. Y para Independiente también atajó penales. Centro del área pasado. A la cena con los puños. Recuerdo uno frente a Chacarita en la cancha de italianos. Si mal no recuerdo, Fretes. No recuerdo, Fretes. El flaco dice, tíramela Ahí, dámela, a ver Se la tiró a Pito el flaco A ver, ahí la, para Pereira Pereira, ahora sí ¡Gol! Independiente de Mendoza La lepra mendocina Porque es el único jugador Lo está habilitando Juárez Sin ningún tipo de duda cuando viene Esa pelota queda como último Hombre, el jugador de Chicago Por eso lo habilita La va a meter a Belairas, atención, viene Barrera Y el flaco otra vez, le tengo una fe Al flaco que ni te cuento A ver, tirásela otra vez Al flaco, hace desde hoy Que estoy pidiendo que se la tienen al flaco, nada más Va Belairas Lo están tomando a Pereira, atención Señores, lo sigue tomando Cáceres Lo sigo a Pereira, viene Barrera también La va a meter el Pitu Quiere empatarlo el partido independiente de Mendoza Mira el sexto, mira Pereira ¡Gol! Y nuevamente ganando Fijate, habilitado Juárez está Perdón, Cáceres Marcándolo Nada puede hacer porque lo supera la pelota Al jugador de Chicago Y ahí aparece, ¿no? Desviando la trayectoria Increíble el partido que empata independiente de Rivadavia Se saluda con Fattori Atención, la va a meter a Belairas Viene Pereira también Está Gautier en el segundo Palo Ruiz Seguido por Fattori Se están tomando todos en el área Por eso el árbitro advierte por ahora Basta, le dice Basta, le dice A Montiagudo Le dice basta Atención, a ver Llegará el envío Pereira que busca Va Pereira ¡Palo! 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 ¡Palo, señores! ¡Palo! ¡Lo tiene Gautier! ¡Sancheque no llegaba! El envío al área, señores Espisto a Belaira Llegaba Ruiz Buscaba Silva también Un teraband de esos También que tienen medicamentos Esas cintas que se pegan En color azul Espisto a Belaira Metiendo la pelota al área Devuelve en el fondo Otra vez O puede Pacheta Bueno, señores A ver si descuenta En esta el equipo Mendocino El Pitu frente a la pelota Arma la barrera Sánchez Tres Puso Metería uno más Pero bueno Yo no soy Sánchez Está claro, ¿no? Está bien lo que decís Yo metería uno más Si bien está A un costado el balón Metería uno más Pero bueno Va Belairas A ver A Belairas para entrarle A Belairas Cerquita El puntero De la primera B Nacional Y después Del error En la salida de Caranta Duco Jiménez El chico surgió En las divisiones menores De Chicago Para El 1-1 definitivo El puntero De la primera B Nacional Empató con Chicago Sánchez Sánchez Valdés Cuatro minutos ya Casi cinco De este primer tiempo Russo Mirá que clarito Está Independiente Arriba de la 4-4-2 Esperando en la mitad De la cancha Jiménez Valdunciel ¿Qué quiere? Jiménez para Guerra Le rebota la pelota Guerra Controlaba la pelota Otra vez El jugador Jiménez Venía para buscar Vera Este García Recibe Vera Juega para atrás Botín de Naranja Para Vera La va sacando Fattori La cambió para Cáceres Que va Algo le dice Llevate la marca para afuera Le dice a Valdunciel Aquí está Cáceres Otra vez para Fattori Es todo de Chicago Por ahora Pero sin peligro Frente al arco de Aracena García La tiró larga Valdunciel Que no va a llegar Conseguir alguna oportunidad Encontrar alguna oportunidad De gol Fattori Valdunciel Que quiere por afuera Y no lo vieron Por ahora Va Jiménez Por adentro Guerra Valdunciel Que llega Aracena Al piso Contra una viene El arquero ¿Vos sabés que se golpeó Con su compañero? Sí El jugador interesante Este Jiménez Que se libera Aparece como un tercer delantero Como un enlace Pero Le lleva Más o menos una cabeza Al central Juan Pablo Pereira Jiménez Enganchó dos veces Pasó Jiménez Juega bien el 10 Tres 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 en el camino Y hasta aquí llegó Jiménez El Pitu Abelaira Juega para atrás Este Saracena Se está poniendo Bueno el partido De lo dubitativo Que es el conjunto Mendozino A la hora de atacar De las De las flojas Valdunciel Se viene Aguantame Rosso Valdunciel Lo liquida No no Lo liquida No no Valdunciel Valdunciel Este hombre Con todo el campo Por delante Con el rechazo Hacia delante Poco puede hacer A Rosena Es como Un fusilamiento Que está soportando Por lo menos En esta jugada El arquero independiente Rivadavia Fijate vos Como le miran el número Al jugador De Nueva Chicago Está contento Quintero Que se lo ayudaste ¿No? Sí, bárbaro Valdunciel Uno intuye Julián Que debió haber hablado Por lo menos No tenemos Este dato confirmado Pero Fattori Contraba la pelota O soy muy ingenuo Jiménez Centro al área Señora la bajó Guerra juega Para atrás La metió para Fattori Fattori que busca La tiene García Va García García Otra vez para Fattori Jugó por adentro Vela Para Fattori Pégale Fattori De calidad La quiso meter Con cara interna Buscando el palo izquierdo Empecemos de nuevo Dice Cáceres Sánchez Mala salida De Sánchez Abelairas Qué mal ocupa Los espacios Para marcar El equipo Mendoza Jiménez Valdunciel Por adentro Va Guerra Fattori Valdunciel Tendremos el tercero Tendremos el tercero Centro para Guerra Muy pasado La terminó Muy mal Lindo cambio Ahora Ganaba como siempre Fattori Siempre bien Fattori Hace el relevo Aquí está con la pelota Otra vez Cáceres para Guerra Va Guerra Guerra Sí, sí, sí Gol, 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 gol Gol Generalmente se busca Por arriba Como lo hace Cáceres En esta oportunidad Es muy buena La habilitación Porque a lo mejor Barrera piensa Sale Aras Aracena Y sin embargo Aracena queda A mitad de camino Si bien ahí llega Esa pelota Pero no Con la contundencia Y la seguridad Necesaria Quizá un paso Más adelante Del arquero Puede haber anticipado La llegada de Guerra Que no da por vencido Interesante Hasta este tanto Veremos cómo hace Para remontar Como para equiparar El juego Para empatar El partido Fattori Fattori que va Mira A Guerra Justito Va cerrando Aguirre Tiene unos inconvenientes Aguirre La va sacando de punta Ahora este Cáceres Cáceres va recuperando Si Chicago quiere Lo liquida ahora Lo liquida ahora Mira lo que te digo Juárez Lo liquida ahora Viene Guerra Viene Guerra por adentro Remata el arco Señores Le quedó Aguirre Da rebote a la cena Había fuera de juego La jugaron por el medio Viene Torres La va bajando Torres Acompaña El flaco para ahí La tiene el flaco Ahí se viene el flaco Para ir a González Apunte Péguenle González Y si Tenía que pegar Claro Si señor Después Talleres Juega el otro martes Con Instituto Y viene a Mataderos El clásico se juega Entonces el martes Martes que viene González Péguenle A ver González Le dio Opa Otra vez cerca Lo que pasa es que No achica Chicago Deja rematar Desde larga distancia Y me parece bien Que lo aproveche Claro Independiente de Mendoza Lo que pasa es que Alguien tiene que seguirlo La primera aparición fue De Ruiz El lateral por la derecha Un remate que salió cerca Del travesaño El ascenso Pereira Torres Media vuelta Lo tiene Torres No pudo ahora No pudo Torres Llegaba Villarreal El remate de Ruiz Bien Bien Otra vez el balón González Viene por adentro Barrera Llega también El jugador Pereira El flaco que busca Latina Ruiz Le pega bien este Ruiz Lo quemé Fuerte Bueno pero le da Con violencia Tiro a cero Guglielmin Pietro Técnico De Chichicago Va a sufrir Este golazo De Luis Jerez El ex Godoy Cruz De Defensa y Justicia Aprovechaba ese puñetazo Del Oso Sánchez Que le quedaba perfecto Que golazo Y arriba Talleres El conjunto de Frank Udelka Y la gente Lo adora Lo ama Lo idolatra Y te cuento una Que es increíble De Gómez Ahora te cuento Dale La pelota por afuera Señores Atención El de Torres Va enganchando Le dio al arco Fuera No, no Ves que son Acciones Momento Que no existió Independiente Viene Pereira El único que puede hacer algo Arriba el placo Va Pereira Llegaba Pereira Le queda Gautier Otra vez Gautier Tapó Sánchez Disfrutan Más allá de lo que Ocurra Externamente De las críticas Ya empiezan a disfrutar A esta altura Que más le podés decir Fue goleador De la primera vez Metropolitana Pereira La bajaron bien Señora Renoso Ah bueno Como puede ser El equipo mendoncino También un 4-2 Pero el que más se desprende En Nueva Chicago Es a mitad de la cancha Es el número 10 Jiménez Bueno y ya gana el Magro Muchachos 1-0 Está ganando el equipo De Fernando Ruiz Atlético Paraná Gol de Diego Medina Se va acomodando El Magro A la categoría Difícil sorprender Atlético Paraná Puede avanzar Despacito Sin apurarse Quiere ser Quiere tener precisión Justicia en el manejo De la pelota por abajo El visitante Ah que buena pelota Para la guerra Que picó y va Viene guerra Guerra Lo atendieron Lo atendieron No es humano Diego no es humano Capri Para mí No está bien Para mí fue el último Gran ejecutante De tiros libres En la República Argentina No vi Bueno fue Román Obviamente Porque evidentemente Estaba muy lejos Le pega muy mal A esa pelota Es los recursos Que Se le presentan A los jugadores Independiente Arriba Davia Alguna intención Como para molestarlo Al arquero Sánchez Donde decía Julián Que a lo mejor Uno más Si es cierto Concuerdo con él Fue muy arriesgado Por parte de Sánchez Pero Es la confianza Que debe tener El arquero Por eso Pidió tres Pereira